El sector salud manifestó su preocupación por la falta de interés de los tabasqueños en vacunarse contra la influenza H1N1, ya que solo el 57% de la población se encuentra protegida, a pesar de que hay una alerta por este padecimiento en Estados Unidos. En entrevista, el secretario del Estado, Ezequiel Toledo Campo, llamó a la población, sobre todo a aquellos grupos vulnerables de adquirir la enfermedad en esta temporada invernal, como son adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónico-degenerativas, acudir al centro de salud más cercano a vacunarse. Precisó que a la fecha el vecino país del norte reporta el fallecimiento de 900 personas por este mal, que aunque en Tabasco no se ha registrado ningún caso, se mantiene la vigilancia epidemiológica permanentemente. El funcionario aseguró que en los centros de salud se tiene el abasto suficiente de los biológicos de este mal, el cual empezó a aplicarse desde el mes de octubre del año pasado. Precisó que el gobierno federal ha emprendido acciones para evitar la propagación de la enfermedad y que Tabasco y el resto de las entidades del país está haciendo de igual manera la vigilancia. Con información de Ana Castelán, para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.